Aprobado por mayoría el proyecto de creación del Observatorio Provincial para la Educación Sexual Integral pretende monitorear, relevar y en todo caso a posteriori readecuar distintos funcionamientos de la aplicación e implementación de la ley nacional que luego es aplicada en nuestra provincia, el Programa Transversal de Educación Sexual Integral en todos los ámbitos educativos de todos los niveles. De esta manera es importante que se pueda tener distintos intercambios en relación a la implementación, las barreras, los obstáculos y la readecuación en contenidos constantemente. También a nivel nacional está funcionando desde el año pasado un observatorio federal, con lo cual cada una de las provincias también allí van a tener que brindar y volcar su información en relación a cómo se está aplicando en las aulas este programa que la ESI desde el 2006, ya han pasado varios años, siempre tuvo algunas resistencias, pero tiene que ver con esta necesidad de poder llevar una educación con respeto a cada uno de los niños, niñas y adolescentes, a trabajar mucho en la no discriminación y más que nada en la educación sexual integral para que podamos así contemplar a cada uno de los individuos en un todo tanto sus aspectos biológicos como psicológicos, emocionales. Así que estamos muy conformes, es un proyecto de ley que lo trabajamos con la legisladora Mónica Silva, el legislador Lucas Pica, con el Ministerio de Educación y con algunos referentes de distintas organizaciones de la diversidad. En esto especialmente quiero hacer mención a Agustín Flandes de San Carlos de Bariloche y El Bolsón, que se acercó en primer término a trabajar por la idea y bueno, esperando que sea un ámbito también de intercambio porque el observatorio también va a estar integrado por legisladores, tanto del oficialismo como de la primera minoría.